Yo voy al grano y tu vas al gramo Sudor de ramo, desde Barcelona dando el callo Fluyo sin fallo, así escapo, así la boca te chavo Por la street mucho la callo, le esparto un rayo Especial dedicación pa' mis hermanos Estilo de barrio, pasado por barro, somos los warriors Rap por encargo, me sobro y me largo Me sobro y me largo Gracias por ver el video